En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con un invitado muy especial que hacía un buen tiempo quería tenerlo con nosotros para todo el continente de América Latina para que nos contara algunas historias que de pronto, acá en Colombia donde estoy, se saben mucho, pero en el mundo de pronto no se tiene el conocimiento suficiente. Él es don Humberto de la Calle. ¿Qué se puede decir de don Humberto? Muchas cosas. Un gran político, abogado, un gran negociador de paz, y quien debiera ser, a mi juicio, quitándome el título de periodista, el presidente de este país. Don Humberto, gracias por este tiempo. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, pues encantado, Fior, de poder conversar contigo, y gracias también por el halago, pero para mí será muy grato que podamos hablar hoy de los temas que tú prefieras y que desees transmitirle. Sí, así es. Yo quisiera que comencemos hablando cosas que de pronto son muy obvias en Colombia, pero para el resto del continente de pronto son desconocidas o no se entienden, como me gusta decirlo así. Colombia tiene un conflicto armado que no acaba, porque no acaba todavía, y ahí yo quiero que usted sea muy honesto con nosotros y nos cuente su perspectiva de en qué momento está el conflicto armado en Colombia. Sí, lo primero, pues, para que hagamos una especie de contexto y nos podamos entender con personas que no conocen en profundidad Colombia, en efecto, hay un largo conflicto. También es cierto que algunas fuerzas que están combatiendo a través de la violencia continúan haciéndolo. El propósito de las conversaciones en La Habana era específicamente el de dar por terminado el conflicto con el grupo más antiguo y el más poderoso en el marco de la guerrilla colombiana, que son las llamadas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y ese intento tuvo éxito, se firmó un acuerdo, entregaron las armas, las armas fueron destruidas. Pero como tú lo dices muy bien, todavía persiste, por ejemplo, el llamado Ejército de Liberación Nacional. Hay fracciones de las antiguas FARC y de otras guerrillas y también grupos netamente criminales, narcotraficantes que siguen actuando en el territorio. Don Humberto, usted tiene mucha experiencia en las negociaciones. Primero lo hizo con otro grupo guerrillero que no era tan poderoso, que se llamaba Quintín Lame, si lo digo bien. Correcto, sí, correcto. ¿Cómo era la historia con este grupo guerrillero? Para irnos de ahí, donde comenzó hasta las FARC, que digamos que es el más latente y el que la gente más conoce en el mundo, ¿no? Sí, entonces dijéramos aquí, me das dos minutos como para hacer una pequeña historia de la manera más breve y más sencilla. Por favor. Este conflicto comienza hacia el año de 1964. En eso hay discusión, pero dijéramos, 1964 es el año en el que se formaliza el nacimiento de las llamadas FARC, que a su vez son el grupo más antiguo y, como ya lo dije, el más poderoso. Y allí arranca un larguísimo conflicto. Conflicto que en hombros de las FARC nace al sur de Colombia, básicamente por problemas de tierras. Es un problema, dijéramos, de origen agrario. Las FARC incluso lo que decían en su origen era que ellos estaban defendiendo a los campesinos. Viene luego una evolución, interviene el narcotráfico, los llamados paramilitares, pero esa es, dijéramos, la línea de base. Luego se sumaron otros grupos. El M-19, que era un grupo, dijéramos, más urbano, muy nacionalista. Y con ese grupo, en el año de 1991 y otros más, se logró también un proceso de paz exitoso. El M-19, el Quintín Lame, como tú lo has mencionado, que es un movimiento de carácter indigenista. El Ejército Popular de Liberación, cuando quedó una fracción por fuera. Y ahí hay, dijéramos, un hito importante. En 1991 hay un proceso exitoso, fundamentalmente, con el M-19, se abre una constituyente, etc. El siguiente intento es, más adelante, en ese mismo año, ya en plena constituyente, lo que había de guerrilla en ese momento se denominó Ordinadora Nacional Guerrillera, que agrupaba los grupos que continuaban combatiendo. En Caracas llevamos a cabo unas negociaciones. Yo era ministro de Gobierno, instalé esa mesa, que finalmente fracasó por problemas de orden público. No había, seguramente, madurez para dar ese paso. Y ahora, dijéramos, en el momento actual, lo que encontramos es las FARC sin armas, unos grupos que insisten en la lucha armada, y todo esto en un marco de violencias cruzadas, que a veces es bastante complejo. En esa época era el presidente César Gaviria, ¿no?, que usted era ministro de Gobierno, donde comienza todo ese proceso. Es correcto, sí. Entonces, año 1991, César Gaviria acababa de terminar el gobierno de Virgilio Barco, con el que se llevó a cabo el acuerdo del que estoy hablando con el M-19. Correcto. César Gaviria abre el periodo de la Constituyente, instala la Constituyente, y en el seno de esa Asamblea Constitucional surge la idea de emprender nuevas negociaciones con los demás grupos, que ya dije, se articulaban a través de la Coordinadora Nacional Guerrillera. Y lo hacemos en Caracas. Yo viajo a Caracas, instalo la mesa, después se traslada a Tlaxcala, en México, pero finalmente ese fue un esfuerzo frustrado. Don Humberto, ¿qué hay que tener? ¿Cuáles son las características para ser un negociador de paz? Porque yo me imagino que usted debería ser un profesor de esa cátedra en el mundo, porque muchos países están en conflictos. ¿Cuál sería esa, usted con tanta experiencia, y esas competencias, digámoslo así, que hay que tener? Bueno, pues primero, es más de sentido común y más sencillo. Yo soy un mal negociador en mi vida privada. No me digas. ¿Por qué usted digo que si saco mi dinero del bolsillo izquierdo y lo paso al derecho, pierdo plata? O sea que yo no reconozco habilidades distintas a dos o tres básicas. Lo primero es, naturalmente, una orientación política. Uno tiene que pararse sobre una base realista. No fuimos a La Habana a aplaudir los crímenes de las FARC, pero tampoco aceptamos que fueran los únicos responsables de lo que pasó en Colombia. Desafortunadamente, vinieron estos grupos paramilitares de derecha y, lamentablemente, militares que desviaron su camino. Luego, el cuadro era mucho más complejo. Lo primero que uno tiene que tener es, dijéramos, realismo y vocación de darle salida y buscar la reconciliación en medio de una situación tan compleja. Lo segundo es, oye, es una cosa realmente más sencilla de lo que estamos pensando. Yo, hay ese dicho popular que dice ponerse en los zapatos del otro. Eso fue lo que yo hice, pero le agregué un subtítulo. Ponerse en los zapatos del otro, pero no para usar los zapatos del otro. Nosotros no fuimos a que nos convenciera la guerrilla, pero tampoco a convencerlos a ellos. Todo el problema se reduce a, sigan haciendo su política sin armas, sin violencia, y respecto de las FARC. Eso es lo que está pasando. Los que lograron llegar al Congreso de la República están sin armas, tratando de dar la lucha política. Y tercero, mucha paciencia. Esto fue un proceso relativamente largo. En el escenario mundial no es de los más largos que ha habido, tampoco el más corto. Estuvimos casi cinco años en La Habana, pero uno tiene que tener la convicción de que esto sube y baja. A veces a las seis de la mañana creíamos, hoy vamos a firmar. Y a las seis de la tarde estábamos en una crisis. Pero uno lo que tiene que tener es clara la meta y resistir esas variaciones y esa volatilidad de las conversaciones. ¿Y hay una pastillita para resistir? Dígame que no, que para eso no hay pastilla. No, pastillitas para resistir, no. Yo quiero decirle, había momentos muy críticos, muy angustiosos. Otros momentos de alegría, cuando logramos firmar uno de los capítulos delicados, cuando logramos la solución en justicia, en el tema rural que es crítico en Colombia. Pero no, es la convicción de que no se podía tirar la toalla, que había que resistir hasta el final y entender. Hay que tratar de descifrar en las palabras de las FARC realmente cuáles son sus intereses y ver en qué momento uno encuentra una zona en que coinciden los intereses que son tan diversos. Las conversaciones eran como si estuviéramos en dos planetas distintos, pero la búsqueda de ese pequeño territorio común, ahí es donde comienzan a construirse las soluciones. Eso suena muy bien, pero me imagino que durante todos esos años debió ser muy estresante todo. Don Humberto, pero entonces usted debió ser el Nobel de Paz y no el presidente Santos. Y a propósito, ¿cómo son sus relaciones con el expresidente Santos? Perdóneme si soy capciosa, pero tengo que hacerlo. Mi relación es una estupenda, es inmejorable. Él merece y mereció y sigue mereciendo el premio Nobel. Él era el líder, nosotros éramos instrumentos. No, esa pretensión de ninguna manera pasa por mi mente. Yo continúo teniendo muy buenas relaciones con él, interlocución. Se acerca incluso a la celebración de los cinco años de la firma y he estado en conversaciones con él porque creo que es un momento de tratar de impulsar de nuevo un proceso en cuya implementación pues ha habido muchas dificultades, algunas obvias y otras, como lo sabe bien Colombia, pues por resistencia de parte del gobierno. El gobierno actual, hay que entender, ganó limpiamente las elecciones, su bandera era oponerse al acuerdo y eso pues creó dificultades con las que no contábamos. ¿Y cómo ve usted? Porque el partido de gobierno dijo que iba a ser trizas el acuerdo de paz. Lo dijo una de las senadoras más importantes, que es Paloma Valencia, para las que nos ven en el continente, es una mujer muy mediática. Es decir, ella dijo públicamente que ese acuerdo de paz había que eliminarlo y ella, digamos, se representa al partido de gobierno. ¿En qué momento ve usted el proceso que está viviendo Colombia con el proceso de paz? Perfecto. Dijéramos, en un esfuerzo de rigor y de objetividad y sin tratar de sacar provechos electorales de esto. El punto de partida que tú planteas, Fior, es cierto. Eso no es, dijéramos, producto de la imaginación. Un alto dirigente del Centro Democrático en la época de la campaña 2018 tomó el acuerdo, lo rompió y dijo, hay que volver trizas el acuerdo. Frase textual, eso no es un invento tuyo. Y la senadora Paloma Valencia dijo algo peor, dijo, ojalá hubiéramos vuelto trizas el acuerdo, lo cual realmente, yo creo que hay que darle el beneficio de cierto grado de buena fe y de todas estas controversias en las que a veces la gente se lee, hay una especie de lapsus, pero el mensaje sí es macabro. Ojalá hubiéramos podido volver trizas. Pero muestra, entonces, lo que voy a decir. Hay unos elementos en los que el gobierno ha cumplido. Por ejemplo, en algunos temas rurales, lo que llamamos los planes de desarrollo con enfoque territorial, más de 150 municipios donde se concentra el conflicto, haya habido gestión del gobierno, inversión, hay una discusión sobre las cifras, es un poco delirante que en un tema que es aritmético no podamos ponernos de acuerdo. Hace poco la Contraloría General sacó un listado de insuficiencias en la ejecución donde aparece contrastado con el discurso del gobierno, pero para abreviar, el gobierno ha cumplido algunos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la reincorporación de los guerrilleros rasgos, palabra que no es mía sino del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Ahí hay un lastreo ideológico porque lo que quiere decir es, bueno, estos señores de base que dejaron las armas, pues el Estado los acoge, pero en el fondo está rechazando la esencia del acuerdo como hoja de ruta para Colombia y eso se observa sobre todo en aquellos elementos que no han sido desarrollados. Ejemplo, la reforma política es un elemento fundamental para mejorar la participación de los ciudadanos en Colombia. Nunca se logró siquiera dar el más mínimo paso para ponerla en vigor. La reforma agraria, la reforma rural, ha tenido algunos desarrollos pero van muy atrasadas las cifras en términos de tierras y la oposición desde un principio a que funcionara la justicia transicional. Fundamentalmente ya lo dije, esta justicia que es producto del acuerdo es para todos los victimarios y no solo para uno de ellos. Mientras siga la idea que yo suelo llamar miopía selectiva de cargarle una enorme responsabilidad a las FARC que la tiene pero que no es la única y queramos ocultar lo demás y barrer debajo de la alfombra pues no vamos a lograr la reconciliación y ahí el gobierno finalmente la jurisdicción especial está progresando pero siempre un poco a remolque de un gobierno que la mira con enorme sobre todo el partido de gobierno con enorme prevención. Humberto, usted sabe que el mundo no entiende eso de una justicia especial para la paz eso le cuesta al mundo yo le hablo con ojos internacionales aunque yo vivo en Colombia y trato de entender lo que pasa aquí le pongo título pero el mundo no lo entiende eso porque para el mundo como que las FARC tiene muchas culpas y tiene que pagar por eso al igual que todos los grupos guerrilleros y todos los grupos digamos subversivos ¿no? Sí, voy a contestarte como en dos esferas la primera la más elemental la más sencilla como tú me dijiste para un ama de casa que no conozca el problema después de 8 millones de víctimas que había en ese momento nosotros teníamos un dilema ¿usted qué hace? ¿o aplica la legislación ordinaria las penas altas 60 años o más pero continúa la confrontación armada o busca un elemento en el que uno proteja los derechos humanos sobre la base de una transición en la aplicación de la justicia penas más severas para los que no se sometan y más suaves para los que dejen las armas cuenten la verdad y reparen a sus víctimas es como una especie de balance ¿qué le conviene a las víctimas? ¿vamos a seguir en esta guerra fratricida o buscamos una solución así sea sacrificando parte de los elementos más rigurosos de la aplicación de justicia? para decirlo de una manera incluso más sencilla a ver qué hacemos entonces seguimos peleando por años o décadas más muertos más muertos porque la guerrilla no estaba terminada cuando llegamos a La Habana hay quienes dicen hombre eso ya se había acabado y ustedes le dieron oxígeno eso no es cierto mire el ELN que sigue vigente y haciendo muchos daños con una capacidad de fuego y de reclutamiento mucho menor que las FARC ahí está las guerrillas en un territorio además como el de Colombia son difíciles de combatir entonces es dijéramos una compensación pero lo digo de otra manera que puede ser incluso más gráfica hay que ayudar a las víctimas hay que superar la victimización pero ¿cuáles víctimas? las del pasado las presente pero también las del futuro es decir ¿cómo hago para que cese la victimización? y ahí la justicia internacional ha acreditado esa palabra justicia transicional que es la manera de dar un paso para solidificar el Estado de Derecho entendiendo que hay que hacer concesiones de ambas partes y si lo queremos poner en el brusco mensaje casi cínico de la negociación las guerrillas dejan las armas ingresan a la vida civil pero se les aplican penas alternativas a los mayores responsables termino con una frase para no gastar demasiado tiempo en Colombia y en parte en el mundo estos conflictos se resolvían con unas amnistías generales decir bueno firmamos la paz y aquí no pasó nada la guerra de los mil días a principios del siglo antepasado se cerró con la firma de un papel y no hubo ni reparación ni se atendió la voz de las víctimas lo mismo de alguna manera pasó con el M-19 el llamado frente nacional la pelea entre liberales y conservadores terminó sin sanciones para nadie eso no ocurrió en esta negociación porque ya existía además el tribunal de Roma es la primera vez en el mundo que una guerrilla voluntariamente dice muy bien yo me someto a que los crímenes más graves sean tratados de manera judicial a través de la justicia pero una justicia que se adapte a las posibilidades de poder continuar su ejercicio político después de pagar sus penas Don Humberto si los colombianos estuvieran de acuerdo con el proceso de paz con perdonar a las FARC que fue era la principal causa ¿no cree usted que usted debió ser el presidente de la república o fue que faltó apoyo del presidente Santos o no sé de quién porque es decir que usted no fuera el siguiente presidente después del presidente Santos después de ese acuerdo algo falló ahí ¿qué fue lo que pasó? si tiene usted digamos que la sensibilidad de reflexionar y de ser honesto con usted y con el resto del mundo ¿no? no, no pero clarísimo dijéramos claro fallaron varias cosas en primer lugar por mucho que la la derrota del plebiscito haya sido por una votación muy pequeña fue una derrota eso hay que reconocer que él no ganó y la respuesta nuestra fue reabramos la mesa sigamos discutiendo e incorporemos las mayores preocupaciones de quienes estaban en contra y así se hizo el 98% de lo que decía la oposición lo incorporamos al nuevo acuerdo que luego se firma en el Teatro Colón pero es cierto que allí fuimos derrotados y si usted lo quiere poner en términos más sencillos pues la mitad de la población no estaba de acuerdo con ese acuerdo en segundo lugar claro que eso tenía que afectar al candidato que de alguna manera simbolizaba esto y ahí hay una yo tenía la favorabilidad de quienes querían la paz pero la condena de personas que en un momento muy crítico y de alto fanatismo en Colombia y de mucha virulencia pues consideraban de manera equivocada que eso es un error que se le había entregado el país a las FARC o a Venezuela cosa que hoy es un chiste y no pasó pero incidió en la campaña tercero pues dijéramos ya en el lenguaje interno político yo en un libro que escribí recientemente reconozco que dijéramos yo presenté una candidatura que se basaba en la paz en la transformación política pero al mismo tiempo me convertí en candidato del partido liberal y eso para muchos colombianos era como incongruente luego dijéramos que hubo una incapacidad probablemente mía de darle una mayor identidad a la candidatura pero bien dijéramos yo no no sufro por eso yo le quiero confesar con toda honestidad que dijéramos a mí no me hizo mella esa derrota me hace mella eso sí que Colombia de manera muy ciega pierda la oportunidad y en el 2022 va a ser un momento crítico de continuar aplicando el acuerdo en lo que tiene que ver ya lo dije como hoja de ruta un destino para Colombia no son las FARC eso ya no existe ni es el gobierno de ese momento ni este es lo que hay dentro del acuerdo que no depende repito de los elementos militares de los problemas concretos con las FARC sino de aquello que ya mencioné la búsqueda del estado de derecho de mayor participación de mayor justicia en el campo eso tiene que ser un elemento central para que el camino de Colombia sea un camino más equilibrado aquí vamos a sufrir estos próximos 10 o 15 años eso no se debió ocultar pero frente a eso que se viene la convicción absoluta que yo sí tengo es que el camino que estamos recorriendo ahora es totalmente equivocado porque ni hemos claro que interviene la pandemia hay que ser en esto pues objetivos pero ni estamos buscando reconciliación al contrario aumentando el odio y seguimos en un pantanero de recriminaciones mutuas que realmente es muy dañino Acaba de decir algo muy importante que a mí llama mucho la atención y esto ya tiene que ver como con un comportamiento o algo psicológico ¿Cree usted que los colombianos no saben manejar sus emociones que a esta altura de la humanidad todos los hermanos con hermanos se estén peleando por ideales y por todo eso ¿Cuál cree usted que son esos elementos? Yo como dominicana por ejemplo le digo allá tenemos muchos problemas ¿no? pero hay cosas que si nos ponemos de acuerdo y buscamos la manera pero hay cosas en la cultura colombiana que llaman la atención al resto del mundo por esa falta de ponerse de acuerdo ¿Cuál cree usted que es el elemento básico? Me parece primero que el diagnóstico es acertado y es esencial algún historiador importante de origen francés Daniel Pecó escribió lo siguiente dijo mientras en Latinoamérica se diseñaron proyectos verdaderamente nacionales la primera gestión política en lo que antes se llamó la nueva Granada a partir de la independencia ya nace rota el panorama era de confrontación entre liberales y conservadores que desató lo que aquí llamamos la violencia con mayúscula en los años 46 y 48 o sea que sí ha habido bueno y en el siglo antepasado hubo multiplicidad de guerras civiles yo creo que aquí algo viene incluso pienso yo desde el pasado porque en Colombia en la nueva Granada lo que hubo fue una multiplicidad de tribus indígenas totalmente desarticuladas que solo guerreaban de cuando y cuando no tenían lengua no comercial lo contrario de lo que pasó en México Perú que eran unos grandes imperios ya organizados y con control territorial antes de que llegaran los españoles pero bueno lo cierto para resumir es que aquí hemos estado en una confrontación cuál es el problema no es que sea mala la confrontación aquí tenemos desajustes sociales es una sociedad tremendamente inequitativa una de las más inequitativas del mundo luego es entendible que aquí haya ebullición y confrontación permanente lo que no hemos podido hacer es discutir en paz la manera como la violencia irrumpe en el campo de la política es realmente el fardo más pesado que tenemos los colombianos y se descalifica mucho los unos con nosotros los políticos y eso llama mucho mi atención en lo particular don Humberto para el 2022 que vienen las elecciones ya prontico hay que elegir nuevo presidente este gobierno el presidente Duque no ha sido el más popular muchos problemas que eso todo el mundo lo sabe cómo ve usted el panorama y además viene una encuesta que usted sigue muy latente don Humberto usted sigue ahí con un porcentaje importante en el favor de los colombianos para ser presidente de este país si yo no estoy alentando candidaturas ni le estoy pidiendo el voto a nadie pero no lo digo por hipocresía es la verdad pero también he dicho con toda honestidad que no puedo descartar según las evoluciones y los acontecimientos que pueda ocurrir más adelante pero lo que yo estoy viendo es lo siguiente si noto una cierta fatiga de grandes sectores de la población que están dijéramos a hitos de estas oleadas de violencia y de fanatismo lo que tú dijiste ahora Fior aquí una persona da una idea y se vienen a destruir la persona no a controvertir la idea o sea que tenemos un problema de ruptura de diálogo entre nosotros mismos como colombianos y eso se refleja en las encuestas de dos maneras el más alto volumen de encuestados 65% o más dice ser de centro dice no estar de acuerdo con los extremos ni con el caudillismo ni con el populismo y además también dice que son independientes eso es importante porque eso no era el panorama de Colombia hace dos o tres décadas ahora el mayor volumen de colombianos dice yo soy independiente yo no me guío por el rótulo de un partido sino que juzgo qué es lo que nos conviene por eso yo sí creo que en el 2022 hay una opción para unas soluciones razonables democráticas republicanas basadas en el estado social de derecho siempre y cuando y ahí es donde viene el pero ese centro que es como un magma que aparece de distintas maneras logre organizarse establecer procedimientos desafortunadamente la política cuando es abstracta pues puede ser muy linda y la gente echa sus teorías pero esto hay que darle organización y método y eso puede ser aburrido pero hay que poner a funcionar reglas de juego si el centro que tiene una multiplicidad de candidatos logra tramitar esto de manera razonable y ponerse de acuerdo en ir perfeccionando una candidatura yo creo que podría ganar pero también existe el riesgo de lo que ocurrió en el 2018 las dos máquinas de los extremos fueron tan poderosas como dos aspiradoras industriales se chuparon todo el centro y lo desaparecieron ese es el mayor riesgo pero yo soy optimista de que logremos mantener pues un camino que ha sido tradicional en Colombia en medio de tantas dificultades pero de economía sana eso sí hay que hacer un cambio tremendo de audacia porque la pandemia ha dejado en la ruina a los colombianos hay un alto desempleo es decir el mensaje de lucha contra la inequidad en la búsqueda de la igualdad es necesaria en un esquema de economía abierta sin devaneos socialistas y sobre todo con una noción de democracia que no se base solo en la mayoría cuando eran estudiantes decían la democracia es el gobierno de las mayorías no hoy no es eso aun cuando también como dijéramos la manera de gobernar pero hoy la democracia es el respeto a la dignidad de las minorías tenemos que aprender el pluralismo como podemos respetar hay nuevas nociones en la familia en la identidad sexual en la concepción sobre la vida la preservación del planeta ha cambiado la mentalidad de los jóvenes hoy hay unas nuevas preocupaciones y si no nos adaptamos a eso pues no estaremos sintonizados con la gente que bueno escuchar eso de una persona como usted con una trayectoria y con tantas cosas hechas que entiende la importancia de las nuevas generaciones esto le da sin lugar a dudas que voto de confianza en la gente mire para ir cerrando ya esta nota que le agradezco enormemente este encuentro estoy muy feliz como fue su estadía en La Habana usted sabe yo como antillana propia dominicana y Cuba son muy parecidas por ejemplo ¿cómo le fue con la comida allí en La Habana cuando usted estuvo con las FARC? bueno dijéramos al principio pues claro uno llega y es estupenda es riquísima y el cerdo y las distintas formas de arroz en fin pero para sobre todo el menú o la dieta en mi caso de quienes venimos aquí del llamado eje cafetero en Colombia el diario el día a día uno requiere una dieta menos grasosa como más humilde más austera pero allá lo logramos los cubanos fueron extraordinariamente generosos con la delegación colombiana y la de las FARC también y entonces dijéramos que quienes nos ayudaban en la cocina se fueron adaptando y estas celebraciones de cochinillo las dejábamos solo para momentos muy especiales la vida en La Habana para nosotros fue estupenda al principio teníamos la avidez que tiene el turista de estar en los elementos centrales de la visión turística de La Habana la música la ciudad misma el casco antiguo en fin con el paso del tiempo como estuvimos tan largo tiempo y estábamos alojados en una zona fuera de La Habana en mi caso personal yo más bien me fui recluyendo es decir yo terminé terminamos bastante encerrados en aquello que se llama el laguito que es dijéramos una configuración que tiene el gobierno cubano para fines de carácter diplomático pero siempre con el mejor recuerdo ahora de todos modos hay mucha sintonía aquí mismo en Colombia hay diferencias una cosa es un costeño y otra un ciudadano como yo que viene del eje cafetero pero yo pienso que la cultura caribeña ha ido permeando toda la sociedad colombiana voy a contar una cosa en mi tiempo de universidad lo que hoy es el vallenato que es un gran fenómeno cultural de toda Colombia sin distingos no existía en mi tierra Manizales no se oía un vallenato la cumbia era una cosa por allá remotísima es una cosa además muy particular en lo cultural en mi recuerdo de niño y joven está ligado más al tango y al bolero y a la música caribeña pero hoy aquí en Bogotá usted lo que oye es vallenato si toda la cultura del caribe ha inundado nuestra vida social lo baila don Humberto un vallenato dígame que lo invito a bailar un vallenato no ese es un desafío que no puedo es que yo sostengo lo siguiente yo no tuve hermanas éramos dos hermanos entonces en mi barrio mis amigos aprendían a bailar con sus hermanas yo no tuve esa oportunidad entonces ese sí es un desafío que rebasa mis capacidades si usted permite le doy una clasecita privada un día hacemos los primeros pasos en materia de baile caribeño total don Humberto muchas gracias yo insisto yo creo que usted debió ser el presidente de Colombia en este periodo tan difícil han sido cuatro años muy difíciles para Colombia yo amo este país quiero lo mejor para él mi hijo menor es colombiano entonces esta es mi segunda patria sin lugar a dudas quiero lo mejor para este país y quiero un buen estadista que dirija los destinos de Colombia ahí pierdo un poco la objetividad de periodista perdóneme pero yo soy su fan creo que usted debiera ser el presidente y debe ser el siguiente presidente de Colombia y ojalá los colombianos se pongan de acuerdo en eso que esta nueva elección en 2022 dé luces nos traiga luces a todos para el bienestar de Colombia bueno pues Fior te agradezco mucho me he sonrojado puede que no se vea muy bien en la pantalla pero me siento muy conmovido con tus palabras y mil gracias por esta oportunidad de poder conversar además de manera tan amena y tan desprevenida ha sido un verdadero gusto Fior esa era la idea don Humberto tener esa otra parte de Humberto de la calle no solo el político que ha estado defendiendo la paz negociando en La Habana ese gran líder que usted es sino el hombre el hombre que está detrás que habla de política siempre pero que habla también de la vida así que don Humberto de la calle muchas gracias por este tiempo en nombre de toda América Latina pero especial en nombre de los dominicanos que por allá lo quieren mucho yo mil gracias Fior bueno y un saludo a tus coterráneos un abrazo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!